Es mi madre, mi vida y mi alegría La persona que siempre me apoyó Mi viejita, te amo con el alma Tú eres la más bella creación Te agradezco por darme la vida Y cuidarme hasta el día de hoy Todos tus hijos venimos a cantarte Tú eres testimonio de amor Gracias madrecita por tantos sacrificios Por todos los desvelos que tengo por pasar Tú nunca te rendiste Y nos abandonaste Por nosotros luchaste Incansable hasta el final Fabiano Enrique Anda con sentimiento compad Hoy, Diosito, te pido por mi madre Me la pides o me la vayas a quitar Mi viejita es todo en mi vida Porque ella es la mejor entre las mamás Eres mi amiga, mi consuelo y mi alegría Mi fortaleza y fuente de mi inspiración Tú has trabajado por nosotros noche y día Te has esforzado por dar lo mejor Gracias madrecita por tantos sacrificios Por todos los desvelos que tengo por pasar Tú nunca te rendiste Tú nunca te rendiste Ni nos abandonaste Por nosotros luchaste Incansable hasta el final Gracias madrecita por tantos sacrificios Por todos los desvelos Por todos los desvelos que tengo por pasar Por todos los desvelos que tengo por pasar Tú nunca te rendiste Ni nos abandonaste Ni nos abandonaste Por nosotros luchaste Incansable hasta el final El final En su nombre 沒關係 idents other 錄 Ni nos abandonaste Ni nos abandonaste Ni �er